La policía militar con la policía estatal están trabajando en operativos específicos para dar acompañamiento y estar muy atentos y vigilantes de las rutas de transporte que de alguna manera han sufrido algunos asaltos o algunos hechos violentos. ¿Han tenido? En relación a esos hechos tuvimos a una persona detenida, ya fue consignada al Cerezo en un asalto a un chofer, incluso realizó un disparo y él fue detenido y ya está puesto a discusión del juez. ¿Cuál es la zona que detectan ustedes que sea más conflictiva? Bueno, nada, un poquito más se ha detectado en el área de Lerdo, sin embargo pues estamos trabajando en la prevención, en el trabajo y en el autocuidado de los propios transportistas. ¿Sobre ese ataque que sufrían varios trabajadores de volante ya hay alguna... Sí, sí tenemos líneas firmes de investigación, incluso hay una persona detenida, no vamos a conocer el detalle por el resto de la investigación, sin embargo tenemos una línea muy firme. ¿Fiscal, es el cobro de cuota lo que el móvil de esta quema del autobús de la semana pasada? Fue un asalto, robaron a los pasajeros y posteriormente los bajaron y los quemaron. ¿Pero no hay una amenaza pues a iniciar el transporte o para el cobro de...? No lo tenemos documentado de esa manera, lo tenemos como un robo a los pasajeros nada más y bajaron al chofer y bajaron al pasaje y posteriormente le prendieron fuego. ¿Qué tipo de situación guardan los taxis ahí en la región laguna con los palacios? Siguen trabajando, están trabajando de manera normal, sí ya no están haciendo base, están trabajando, ruleteando todo el tiempo, pero están trabajando y no han dejado de trabajar ninguna de las líneas de taxis. ¿Se habla que por la inseguridad se ha dejado de transitar los taxis de Gómez Palacio en Torreón y los de Torreón a Gómez Palacio? ¿Esto es real? No, siguen trabajando de manera normal y siguen dando el servicio. ¿Les ha pedido garantías? Bueno, se han tenido pláticas el secretario de gobierno con las asociaciones, así mismo el subsecretario como los líderes de los transportistas y se ha platicado con ellos en relación a las garantías y el trabajo que se hace para evitar que sucedan nuevos hechos delictivos en contra de ellos.